La guitarra para mí significa muchas cosas. Aparte de un instrumento musical, también es una parte de mí. Me enamoro de la música a través de mis padres, ya que siempre he vivido en un ambiente lleno de música. También muchos géneros musicales me han transmitido ese tipo de amor, cómo transmiten el arte de una manera muy genuina. A mí me encantaría marcar a mi generación y darle un mensaje de que no solo están los géneros que predominan ahora mismo, sino que hay más variedad y hay más belleza, más allá de lo que uno ve. A mí me gustaría que Dominicanas Cantales me recuerde como un chico que fue a darlo todo y que fue a perseguir sus sueños y que lo identifiquen como Ariel Núñez, un cantante, un cantantor independiente individual. ¡Gracias! 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 Si yo encontrar un alma como la mía Cuentas cosas secretas le gustaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que me acase con suave aliento Que al besarme sin quiera lo que yo siento Y a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrar un alma Si yo encontrar un alma como la mía Ariel Núñez, amigos y caballeros Super Ariel, give me five, ven para acá Ariel Vamos a evaluarte rápidamente nuestros jueces Están anonadados Bueno, voy a arrancar contigo Raymond que te veo así como Raymond de primero siempre Claro, sí, el primero ¿Por qué tú? Wow, Dios sabe lo que hace Porque Dios me da esa voz Y yo ni anabotezo para que no se me cape Ofrezco, mi niño, felicidades Bueno, tú acabas de hacer el crossover de las generaciones O sea, tú acabas de coger una canción de una compositora de los años 50 Y la acabas de hacer como que la escribiste tú anoche Y nos la acabas de presentar con bombos y platillos Niño, te adueñaste de ella De verdad, felicidades Ariel, mi vida Tú esta noche lo que acabas de hacer Es demostrar que estás ocupando un lugar en ese escenario por tu talento Solamente por tu talento Hay mucha gente que le gusta criticar sin fundamentos Y yo te puedo decir O sea, te lo digo con el corazón en la mano Tú ocupas un lugar ahí Y ocupas un lugar en el corazón de todos nosotros Ojalá mucha gente tener el alma que tienes tú Para que tengas esa pureza Así mismo como lo lindo que cantas Así mismo lo lindo que eres tú por dentro Te mereces estar ahí Bellísimo Guadis Ariel, tú tienes una voz muy joven Con un sentimiento muy viejo Que la hace maravillosa Esa combinación no se ve tanto Una persona con tu estilo, con tu voz Estaría cantando otras cosas Pero te preocupas por el sentimiento Por transmitir y por ejecutarlo bien Así que yo de corazón agradezco eso Gracias, Guadis Y si quieres seguir disfrutando de cada uno de estos actos Falta mucho Pero suscríbete a nuestro canal de YouTube Ahí está Facilito